El SIAT de cubierta onduline es el sistema óptimo de aislamiento térmico e impermeabilización de cubiertas inclinadas. Se puede instalar sobre cualquier tipo de soporte continuo, ya sea un forjado de hormigón, cerámico o de madera. En el presente vídeo asistimos a la rehabilitación de una cubierta inclinada de hormigón, sin aislamiento térmico y con problemas de goteras y humedades. Retiramos la teja y saneamos mínimamente el forjado de hormigón. Procedemos a la instalación del primer elemento del SIAT, el panel Sandwich Basic. Este panel está compuesto por un planchón de poliestireno extruido y un tablero de aglomerado hidrofugo. Apoyamos la cara del poliestireno directamente sobre el hormigón. Mediante el clavo taco de onduline, fijamos los paneles Sandwich Basic al forjado de hormigón. Tras realizar un taladro que atraviese panel y forjado, introducimos los clavos a golpe de martillo. El poliestireno extruido aísla el edificio. El aglomerado hidrófugo crea un soporte continuo que facilita la instalación del resto de elementos de la cubierta. No es necesario colocar listones de replanteo ni capas de compresión. Proporcionamos cubiertas más ligeras e instalaciones más rápidas. El sistema de machiembrado entre paneles Basic anula la posibilidad de cualquier puente térmico en la cubierta. Reforzamos este punto sellando las uniones entre paneles con la banda bituminosa autoadesiva Ondufilm. El SIAT de onduline facilita la instalación de aislamientos de gran espesor. Labor difícil de hacer con el sistema tradicional de colocación de aislamiento entre rastreles. El segundo paso del SIAT de cubierta onduline se basa en la instalación del sistema de impermeabilización onduline bajo teja. Garantiza la estanqueidad de la cubierta y protege el panel Sandwich Basic de posibles goteras y humedades. Mediante el tornillo universal de onduline, fijamos las placas bajo teja y el rastrel directamente al panel Sandwich Basic. A destacar la ligereza del sistema de impermeabilización y la ventilación constante que aporta a la cubierta, eliminando cualquier problema de condensaciones. Los 30 años de garantía ofrecidos por onduline corroboran la calidad del mejor sistema de impermeabilización para cubiertas inclinadas. Se finalizará la rehabilitación de la cubierta con cualquiera de los sistemas existentes en el mercado, en este caso con una teja mixta instalada sobre rastreles. El ensayo solicitado a Tecnalia certifica que el SIAT de cubierta de onduline mejora entre un 9 y un 20% la transmitencia térmica respecto a los sistemas tradicionales de aislamiento entre rastreles. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.